Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy les traigo un nuevo video, en este caso mostrando mi nuevo setup El setup básicamente es el mismo, pero ha cambiado el fondo, como se habrán dado cuenta Ya es como la tercera vez que cambié el fondo, pero esta vez no solamente cambié el fondo Sino el lugar donde estoy haciendo streaming Así que les voy a dejar el video, primeramente con una partidita jugando aquí Ya que hay mucha mejor conexión Y luego también les voy a dejar los videoclips de cuando estaba empezando a transportar todo desde mi casa actual En la que estaba, a este lugar que ahora es la oficina en donde voy a empezar a hacer streaming Con, espero, mejor calidad, con mejor internet y bueno, con otro fondo también Así que espero les guste un montón No se olviden que si les gusta, dar like y suscribirse que me ayuda un montón Y nos vemos al final, bye bye Bueno, intentemos una primera partidita en la nueva computadora, vamos a ver que sale A ver que onda, a ver que onda Acabo de cambiar todo el setup del lugar y todo, así que ahora veré como va el ping Por ahora 27, o sea, no he llegado a este ping a tenerlo nunca Pero va bastante bien, tengo que ir probando a ver que onda Y ver si me puedo sacar unas buenas partidas hoy Así que bueno, hoy si están viendo esto es que salió bien la partida Y que voy a ser directo a la hora de siempre, a las 4 pm Espero Creo que nunca he ido así de desfluido en el tema de ping y nada O sea, se siente muchísimo el cambio Solamente de 50 a 27, es como la mitad Oh fuck Pero ya el reaccionar así es muchísimo Ahora lo único que me falta es no errar tiros nomás Pero bueno, eso es la parte difícil Eh, también tengo que ver como... ¿Qué fue eso? No me jodas Me pegó sin querer, ni siquiera iba para mí Mierda Ay Dios, que mal que estoy Ah, bueno, no importa La partida va bien igual Eh, esos dos tiros así de suerte Suerte supongámosle Lo dejamos Ok Es muchísimo Es muchísimo el cambio que estoy sintiendo De como se siente esto O sea, si se mantiene así estable en stream Voy a estar muy contento Eh, también tengo que ver después como se ve en la cámara O sea, por lo que he visto se ve hasta mejor que mi casa Porque tengo más luz No sé si va a ser exactamente lo mejor Pero después iré probando O si no poner un fondo verde Que también tengo una telita verde Y después estaría bueno si me dejen en los comentarios Qué les parece o cómo queda todo Ay Dios Qué tío Tío Rachita de 10 Quedan 2 minutos Ew Ew ¿Qué haces? ¿Qué haces? Robándome aquí Mientras no se me pase lo mismo ahí De que me maten Aleatoriamente Creo que me puedo sacar buena partida Estoy arrando todo igual Ok Joya Meto el primer gencho Y después me quedo re travado Un minuto y medio Un minuto y medio Voy 16 kills Let's go 9 9 más Un minuto y medio Me sobra el tiempo Me sobra el tiempo Menos me metí 3 Dale Aparece Let's go 19 kills 20 kills 5 más 5 más en un minuto Sí Esta es literalmente la primer partida Que me vengo a jugar Acá en este setup Así que Si me llegas a ganar un que Esto va a ser bueno Que se quieren ir todos Pero ya voy bien 3 kills El número de mala suerte Se puede Se puede 2 kills más 2 kills más Aparezcan Aparezcan Dale Que me quedan 30 segundos De mi minuto Están 2 más Por favor Una kill más Una kill más 20 segundos Please Let's go Bueno Primera partida En el nuevo setup Ya después Les voy a mostrar Todos como quedó A ver si Les gusta Que les parece O sea Como está todo Nuevo acá Y tres meses Ni siquiera Han spawneado Por eso es que No los encuentro Ya me parecía raro Después les voy a mostrar Cómo quedó Todo el setup Cómo quedó Todo acá Cómo se ve ahora El cambio Y cómo estaba En mi habitación Antes también Porque estaba Todo O sea Le saqué Un videito A todo lo que estaba En la habitación Saqué el videito justo Antes de irme O sea Antes de Desllevarme Todo No está Todo instalado Sino que está Ya todo Desinstalado Todo en la cama Pero para que vean Cómo está ordenada La habitación Todo Y ahora El nuevo cambio De cómo estamos O sea Les voy a mostrar También un poco La oficina Voy a tener Mucha mejor conexión Así que eso Es buenísimo Y bueno Realmente Esperemos que El directo De esta tarde Sea una locura Igual que la partida Que me acabo de sacar Así que Los espero Esta tarde a las 4 Acuérdense que Si les gustó No se olviden De dar like Y suscribirse Que me ayuda un montón Y nos vemos En un próximo video Bye bye